Música Al medio Música 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 Bueniborz Me está ardiente Medio que lo cagamos a palo acá Medio 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 No tiene calaveras 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 ¡Vení el género! ¡Oh! No veo ni escondido. ¡Congelo! ¡Va conmigo! Sigue, sigue, sigue Seguro que gane Cruel al Eddy Cuiden a Eddy como si fuera encima ¡Epa! Si tienes el novio de Eddy, lo voy Combo point Abajo de todo Si, si, abajo de todo Ven a él, ven a él Diabo se murió de Diabo ¿Ven a él? Se muere Zanathan No Llega Eddy, dale, puto Llega Eddy, dale, puto Dale, la miento Júralo a Eddy Tírate, bendita 300k Eddy, dale Dale, dale, dale 200k, sincero, 100k Nooooo Noooo Vale, to oggi Nooooo Noooo Nooo pibe pibe Pierra ¡Gracias!